Música Hace aproximadamente 3 millones de años, en la región norte de la actual Tanzania, el volcán Gorongoro cesó en su actividad. Al disminuir la presión interior, la inmensa mole central se derrumbó, creando la mayor caldera volcánica de nuestro planeta. La flora no tardó en desarrollarse en un suelo fértil, cubierto de cenizas de los volcanes cercanos, y con una pluviosidad superior a la de las regiones circundantes. Y tras la flora, llegó la fauna. Música Protegidos del exterior, por las laderas del volcán, ñúes, elefantes, búfalos, flamencos, grullas, todos encontraron en estas tierras el lugar idóneo donde asentarse, llenando de vida el antes yermo y desolado cráter de Gorongoro. Música Música Mucho antes de que el hombre apareciera sobre la tierra, hace 15 millones de años, en la lejana región del rift africano, la tierra tembló. Una enorme falla de un kilómetro de altura cruzó el norte de la actual Tanzania hasta la montaña Gol. El magma emergió de las entrañas de la tierra abrazando su superficie, y el fuego y la desolación llenaron el paisaje. Donde antes había llanura, se entremezclaron ahora en crespadas montañas y abruptos valles. Y los volcanes llenaron el horizonte. Música Música Algunos, como el Kilimanjaro o el Gorongoro, llegaron a alcanzar gran altura. Pero al cesar su actividad, este último se hundió, dejándonos tan solo sus laderas exteriores como testigos de su majestuoso pasado. El paisaje ha cambiado mucho desde entonces, y hoy el cráter de Gorongoro alberga en su interior numerosos ecosistemas. Música Uno de los más importantes es el bosque de acacias de Leray, que ocupa las laderas internas del volcán en su cornisa sudeste. Se llama así, por ser este el término con que los Masai designan a las acacias de corteza amarilla. La diversidad biológica que alberga en su interior lo convierte en un santuario de la vida silvestre, un enclave único e insustituible en el cráter del Gorongoro. Música Junto al bosque de acacias, los humedales, ríos y lagos, nos recuerdan que en un tiempo pretérito todo el fondo del cráter se hallaba bajo el agua. La permanencia de estos ecosistemas, incluso en la temporada seca, permite la proliferación de especies estrechamente ligadas al agua, como los flamencos, los pelícanos o los inmensos hipopótamos. Música El cambio climático mundial ha traído consigo una disminución en las precipitaciones de la región, y hoy en día el descenso del nivel freático de los acuíferos es un hecho probado que hace temer por la conservación de estos frágiles ecosistemas. Música La temporada de lluvias ha llegado. De noviembre a mayo, la imagen del cráter cambiará radicalmente. Las secas praderas tornan su amarillo en verde, y del vecino Serengeti comienza a fluir un contingente de ñues, cebras, gacelas y búfalos en busca de pastos. El agua vertida por las nubes empapa los suelos, rellena los acuíferos y alimenta ríos, humedales y lagos. Es la época de la abundancia. En estos meses pueden contabilizarse más de 25.000 grandes mamíferos en el cráter. Estos atraerán a los predadores, cuya concentración alcanzará una de las cotas más altas de África. Música El lago Magadi es el único que permanece con agua durante la estación. Su profundidad máxima no supera nunca los tres metros, convirtiéndolo en el hábitat ideal para dos de las aves más características del cráter, el flamenco común y el flamenco enano. Todos los años, miles de individuos de estas dos especies llegan a Gorongoro con la temporada de lluvias. Enormes colonias de flamencos llenan el lago, donde las aves filtran sus aguas en busca de las algas y crustáceos que forman la base de su alimentación. En las horas centrales del día, la elevada humedad y el calor producen una evaporación extrema y la sensación térmica es asfixiante. Las cebras de Grant se muerden y juguetean. Este sencillo ejercicio cumple una función esencial en el grupo, fortaleciendo sus vínculos sociales. Es durante la estación lluviosa cuando las cebras, como gran parte de los herbívoros del cráter, tienen sus crías. La abundancia de pastos aumenta considerablemente las probabilidades de sacar adelante la prole y la naturaleza aprovecha esta ventaja. Sin escasez de agua ni alimentos, las crías se desarrollan rápidamente, alcanzando en poco tiempo la fuerza física y rapidez necesarias para sobrevivir en la pradera. Las grandes manadas de Ñúes también están criando. Nada más nacer, los pequeños ya pueden ponerse en pie. A las pocas horas serán capaces de seguir a sus padres en su peregrinar por la pradera. La proliferación de crías convierte el cráter en un paraíso para los predadores, algunos de los cuales se encuentran también criando. La madre del pequeño chacal puede dormir tranquila. Habrá suficiente comida para toda la prole. Para los jóvenes facoceros, este es un periodo de diversión y juegos, donde no parece caber peligro alguno. Su tranquilidad se ve compensada por la madre, que cargará con toda la preocupación mientras los pequeños dependan de ella. El mayor predador de Gorongoro, el león, no se encuentra en este momento interesado por los herbívoros. Una hembra está rondando al macho, haciéndole notar su estado receptivo. Como toda dama que se precie, cuando el galán intenta algo, lo rechaza. El macho parece haber perdido interés, pero la hembra no se da por vencida. Vuelve a rondarle y se muestra receptiva y sumisa. Él no parece muy dispuesto a dejarse humillar otra vez, pero tras esta última ronda decide levantarse y es rechazado de nuevo. Finalmente la hembra ha accedido a ser fecundada. Este penoso juego de tira y afloja podrá llegar a repetirse cada 20 minutos a lo largo de todo un día. El macho del rinoceronte negro esparce su orina para marcar el territorio. Una hembra en celo ha entrado en sus dominios y el macho marcha tras ella excitado por el olor que desprende. Dentro de los límites de Gorongoro, esta imagen se va haciendo poco a poco más frecuente. La configuración del cráter permite una eficaz vigilancia contra el furtivismo y hoy por hoy la población de su interior puede considerarse a salvo. Las amplias praderas del fondo del cráter son el hogar de otro de los grandes herbívoros del Gorongoro, el búfalo cafre. Sus manadas, que llegan a sumar 2.000 individuos, son guiadas por una vieja hembra, mientras que los machos protegen la retaguardia. Dotados de una vista y un oído deficientes, han de confiar en su finísimo olfato para detectar la presencia de posibles enemigos. Continuamente levantan la cabeza para recibir los mensajes que trae el aire. Aunque la vigilancia que lleva a cabo el grupo es extrema, son pocos los predadores que pueden preocupar a este poderoso animal. El búfalo cafre se encuentra en el límite de las posibilidades de predación del león. Su tamaño y fuerza le hacen extremadamente peligroso y ningún predador se arriesgará a atacarle si puede elegir otras presas. En la temporada de lluvias, sin embargo, las grandes manadas cuentan con numerosas crías y éstas sí son vulnerables. Las leonas son las encargadas de cazar para el grupo, pero en esta ocasión no parecen mostrar demasiado interés. Aún así, los búfalos permanecen atentos. Esta vez es un león macho quien ha tomado la iniciativa. Aunque en esta ocasión el esfuerzo se ha visto recompensado, sólo el 8% de las cacerías de los leones culminan con éxito. Este porcentaje aumenta al 33% si el grupo actúa conjuntamente. En Gorongoro conviven tres familias de leones. El intercambio con las poblaciones del exterior es casi nulo y la endogamia es frecuente. La diversidad genética se ha reducido un 40% respecto del vecino serengeti y la disminución en el número de cachorros de las camadas hace pensar en un progresivo debilitamiento de la especie. En el mundo de las aves también conviven presas con predadores y las cigüeñas de Abdim tienen en las águilas a los leones del aire. Un águila rapaz ha capturado un ejemplar joven de cigüeña. Una vez abatida la presa tendrá que alimentarse lo más rápidamente posible. En el suelo es vulnerable y puede ser localizada y atacada por otros predadores. Una vez que sacie su hambre, el águila buscará la protección de los árboles y si no puede llevársela consigo, abandona la presa. Solo algunas acacias aisladas, utilizadas como atalayas por el leopardo y las rapaces, rompen la monotonía de los espacios abiertos de la sabana. En el sudeste del cráter, sin embargo, el paisaje se cierra y el bosque de Leray toma el protagonismo. Bajo la protección de sus acacias convive una ingente variedad de fauna que encuentra en este lugar una fuente permanente de alimento y un refugio seguro frente a los predadores. Entre ellos se encuentran las dos especies de primates presentes en Gorongoro. Los babuinos recorren el bosque en busca de alimento y no acostumbran a subir a los árboles salvo para huir de algún enemigo o dormir. Forman grupos de 30 a 100 individuos unidos por una compleja organización social. Las peleas entre jóvenes son frecuentes y tienen como fin establecer el orden de dominancia entre los machos de la manada. Raramente se llega a la sangre, bastando una demostración de fuerza para que el contrincante más débil asuma su inferioridad. Las crías son vigiladas y protegidas por todo el grupo. Esta actitud es fundamental en los babuinos ya que las hembras no son fértiles hasta los 4 años y tienen largos periodos de lactancia que espacian los nacimientos. La tasa de natalidad es muy baja y la mortalidad infantil tiene por tanto que ser mínima. Los monos Tota prefieren las zonas más abiertas de los bosques donde se alimentan de frutos, bulbos y raíces. Al contrario que los babuinos, estos pequeños monos no tienen posibilidad de defensa salvo la huida y son atacados tanto por los predadores terrestres como por las rapaces que no dudan en robarles la comida. Permanentemente alerta mientras se alimenta, su fino oído le permite localizar al milano antes incluso de verlo. Las poderosas garras de su enemigo son suficiente argumento para no luchar por la comida. El bosque de Leray es hoy un ecosistema en peligro. El cambio climático ha traído consigo una merma en el nivel freático de los acuíferos que lo alimentan y las acacias mueren de sed. Por otro lado, un formidable enemigo se ha unido a la destrucción buscando sus cortezas y hojas tiernas. El elefante africano, que al nacer pesa ya 100 kilos, puede alcanzar de adulto las 6 toneladas y necesita diariamente 300 kilos de alimento. En la temporada seca, los árboles llegan a suministrarle el 70% de su dieta, una presión excesiva para el reducido bosque de Leray. En Gorongoro, viven únicamente elefantes machos adultos. El cráter carece de suficiente alimento para mantener las grandes manadas formadas por hembras y crías. Los ríos y charcas cercanos al bosque son frecuentados por los elefantes para tomar sus baños de barro. Junto a ellos, los hipopótamos disfrutan de la presencia permanente de agua a lo largo del año, un lujo al alcance de muy pocos. El balneario está abierto al público y los búfalos se suman a esta relajante afición. Desde muy antiguo, otra especie convive en el cráter, ajena a las luchas entre predadores y presas, el hombre. Hace ya 10.000 años, la llamada agente de los cuencos de piedra vivía y pastoreaba estas tierras. Posteriormente llegaron los Mbulu y tras ellos los Datoga. Los Masái, actuales pobladores del Gorongoro, expulsaron a los Datoga y aún hoy mantienen numerosas rencillas con este pueblo, al que llaman el fuerte enemigo. En 1956, el entonces Parque Nacional de Gorongoro, incluido en el de Serengeti, fue motivo de una fuerte polémica por la prohibición absoluta de ejercer la agricultura y la ganadería dentro de sus límites. La población Masái no estaba dispuesta a renunciar a sus derechos históricos y el gobierno de Tanzania tuvo finalmente que segregar Gorongoro del Parque Nacional, creando la llamada zona de conservación con un proyecto específico de manejo. En la actualidad, los Masái pueden llevar sus rebaños libremente por la zona de conservación. No les está permitida la agricultura, pero el gobierno les vende el grano a precios muy bajos, con lo que se evitan nuevas protestas. Podría pensarse que el ganado doméstico de los Masái supone una competencia peligrosa para los grandes rebaños de herbívoros que habitan en el cráter. Sin embargo, este alberga suficientes pastos para que ambas poblaciones convivan sin problemas y la ganadería no supone un peligro real para la conservación. El despliegue de vida y la abundancia de agua de Gorongoro no dejarán de sorprender al visitante que se adentre en el antiguo volcán. Las montañas, que tan celosamente han cuidado este cráter ocultándolo y mimando su clima, han logrado convertirlo en un enclave único en África. Aquí no podrán verse las impresionantes migraciones de Ñúes del vecino Serengeti. Las grandes manadas de bóvidos, los flamencos, los rinocerontes negros o los elefantes gozan a lo largo de todo el año de una bonanza impensable en cualquier otro punto del este de África. Atrás quedan los días en que el volcán Gorongoro arrojaba con furia por su boca ríos de lava ardiente de las entrañas de la tierra. Hoy, junto al volcán Lengai, la montaña de dios de los Masái, todavía es posible ver un trozo del paraíso. Lengai, la montaña de dios de la tierra.